Amigos míos, ya estamos en colección privada Hay que entender que no tiene que ver necesariamente con estrenos esto, sino con a veces recrear un diálogo, revisitándolo a partir de películas quizás por todos conocidas y no sacar nuevas conclusiones al respecto Lo que estamos viendo es Animatrix Hay una gran discusión entre los fanáticos de los hermanos Wachowski porque ellos mismos, luego de hacer su clásica ya trilogía mandaron en homenaje, en justo homenaje a los grandes animadores del anime a excepción de este que es el único hecho por el occidental Andy Jones, El Vuelo de Osiris Nueve cortometrajes que crean una obra completa que explaya más allá del imaginario colectivo el marco teórico que propone las tres películas por todo el mundo conocida Protagonizada por Neo Pues bien, con diferentes técnicas, con diferentes sentidos que llevan más allá de las fronteras del entendimiento para entender de forma profunda me refiero de que todos los humanos, o por lo menos una gran parte vivimos como parte de un sueño artificial y manipulador creado en este caso por máquinas pensantes claramente estamos ante una película que es mucho más que una simple obra de ciencia ficción estamos ante un legado que ilumina las fronteras de la cultura y el conocimiento popular lo que estamos viendo específicamente es el vuelo de Osiris que narra precisamente como acabamos de darnos cuenta ahora los últimos minutos de la super nave Osiris junto con toda su tripulación ellos estaban entrenando en la matriz y han sido descubiertos por los sentinelas que parecen pulpos mecánicos así como tantos otros pocos humanos con su nave propia ellos tienen la necesidad no solo de escapar y tratar de destruir algunos cuantos enemigos sino de alejarlos del centro vital donde se esconde el último reducto de la humanidad que ha despertado ante las fantasías de opresión ante las fantasías controladoras y manipuladoras del sueño de las máquinas inteligentes amigos míos una vez más insisto es difícil elegir y yo personalmente no me atrevería a apostar si es mejor la trilogía clásica de los hermanos Wachowski o esta película compuesta por nueve cortometrajes en distintas técnicas de animación todas y cada una amigo mío creo que vale oro oro puro señor la única manera si que creen que van a morir porque han llegado al centro neurálgico del control de las máquinas es que esta chica ingresa a la patricia una vez más y le lleve un mensaje para que sea leído debidamente como lo instructivo que es en las manos de Nio y toda su gente Atención porque su conciencia va a estar volando de manera virtual en la matriz pero su cuerpo su verdadera amplia con la existencia y la realidad va a estar aún en esta nave que está dando la pelea te pasaste que buena que es animatrix hoy día la re disfruto ya que la pude obtener en blu-ray en la edición especial de matrix la original que viene con este dvd extra que con blu-ray y con lo demás a todo esto la primera vez que me he comentado la palabra dvd no era digital video disc o sea video disco digital sino digital versatil disc o sea disco versatil digital que parece que es más correcto porque no solo trae imagen sino sonidos con capacidad de interactuar con ellos atención es así como pronto todos ellos van a morir ella necesita mandar este mensaje a través de la animatriz a través de la malla de fantasías creada vía de la inteligencia artificial ese mensaje espera llegar ante los defensores de los poco humanos despiertos que quedan pero el cuerpo de esta mujer está a punto de morir porque sabe que su cuerpo está en plena batalla y no tiene muchas posibilidades de salir con vida amigo amigo lo que estamos viendo en colección privada van a ser tres de los nueve cortos que crean esta obra estamos terminando con el primero esto fue el vuelo de osiris de andy jones el mismo creador de la película para el anterior cinta y peter jackson de lovely bones en los efectos especiales ya señores nos vamos ahora con el director tochiaki kawajiri maestro vemos como una chica ella precisamente ocupa la matriz como la protagonista anterior para lograr entrenar y tener la agilidad suficiente al momento de que intente sacar información y salir ilesa de parte de los señores smith y otros tantos guardianes ella es una experta en la lucha virtual está tratando de alcanzar su límite de sobrepasarlo incluso de parte de su maestro que es este samurai con máscara de tengo que lo reta a llegar más allá de las fronteras y mira pero antes le dice eres tan buena que te confieso voy a volver a la matriz allá las máquinas me han prometido una vida de eterna felicidad si es que digo donde está Sion y todo la raza de humanos si tú vienes conmigo podrás ayudarme y tendrás un puesto de privilegio y ahí es donde comienza la escoba ella está luchando contra sus instintos a todo el mundo le gustaría vivir una vida mejor pero aquellos que han despertado saben que un buen sueño no se compara con la peor de las realidades ahí tenemos que aprender a desarrollarnos vivir y evolucionar es lo que es cierto y no es lo que es una fantasía es por eso que ella está luchando contra su mentor porque dice si quieres traición a tú a los humanos pero yo no lo haré y mira notable piensa que ya denunció donde están todos los humanos y ella es la única que quiere rescatar mira nos faltan los traidores todos aquellos que quieran seguir viviendo en este sueño por eso al igual que los pingüinos y un saludo para todos ellos digan no a las mentiras educación gratis y de calidad para no seguir viendo en la matriz y después no consigan el trabajo como ustedes quieran mira viejo llevó a su mente más allá de las posibilidades de los límites conceptuales de la física y toma a quien venía a tentar desgraciado notable estamos viendo tres de los nueve cortos que componen Animatrix todos ellos obviamente del 2003 este es el trabajo de Tochiaki Kawajiri grande entre los grandes el mismo de The Cockpit el año 94 y civil sitio pero era una prueba en realidad necesitaba tentarla para ver si realmente podía llegar a sentirse tentado volver a la matriz o seguir luchando por los humanos y dice ah con quien una prueba a la cresta con tu prueba yo no estoy pa' eso soy humana fiel y no me haga esto nunca más excelente y con el potito se va y atención porque ahora nos vamos y lo digo aquí lo digo al tiro lo digo ahora una de las mejores cosas que he visto en mi vida así de simple me refiero a esto el corto hecho por Tochiaki perdón por Koji Morimoto siempre se me olvida nunca lo puedo recordar Koji Morimoto esa chica adolescente que está buscando a su gato y este grupo así de de muchachos enemigos de la escuela que hace un buen tiempo descubrieron una casa abandonada que la Matrix contiene una serie de errores ahí es por eso que la fuerza de gravedad no siempre funciona el espacio-tiempo está completamente singularizado y es lo que nosotros llamaríamos en el mundo real una casa fantasma pero que nosotros sabemos que todo esto está controlado imaginarios que era un ruido por inteligencia artificial sabemos que se trata de errores amigos míos esto se llama Beyond no Beyond sino la que baila Beyond más allá de la realidad y es realmente una de las cosas más notables que me ha tocado ver en mi vida consiguiendo su gato se da cuenta de que en esta casa se hace cosas raras esto como todos los humanos que vienen en Matrix no saben que Matrix existe así que la mejor explicación que tienen es que aquí penan mira rompen botellas que se vuelven a rearmar y la tratan de agarrar porque sale saltándose al otro lado no importa nadie no importa con qué olo se vaya imposible tocar el suelo pero a veces logran rozar un poquito se convierte en una casa especial de juegos donde las cosas aparecen desaparecen y los tiempos cambian mira atención este momento donde todo se forma en cámara lenta por un instante toma que precioso que notable que te pasaste todo estamos viendo de este gran director el mismo de Genius Parker Beyond que hizo una serie de videoclips digital juice increíble pero mira todo comienza a sobreiluminarse y todo está ocurriendo en cámara lenta y puede entender mejor el aquí y el ahora sin embargo no hay bien que persista mucho rato y los guardianes de la matriz acaban de descubrir que existe una anormalidad acá mira ya se sopla y no se cae genial que notable que bello que esto es perfecto señores se acabó billón pasaría la realidad pero obviamente como les decía acaban de descubrir que humanos han descubierto las anomalías de la matriz y han venido para arreglar esto como se arregla destruyendo lo construido y reprogramando el software que dirige este sector de la ciudad una casa que nosotros como digo en la realidad llamaríamos embrujada los que controlan la matriz saben perfectamente que esto se trata de una anomalía del software de programación y aquí van a volver todo a la realidad que no hay nada más fome que la costumbre reprogramación casa re hecha ya no funciona ahora las cosas volvieron a la física normal tridimensional que tú y yo conocemos amigos míos esta tremenda obra llamada masa de la realidad es un verdadero triunfo señores de la animación japonesa es un verdadero triunfo sobre el imaginario y como en el propio Blu-ray sale esto está inspirado en algo que tú y yo hemos vivido cuando vemos que las cosas se mueven y no están así pero realmente se movieron es nuestra mente o son cosas que pasan colección privada Animatrix un regalo especial para ustedes el día de hoy